Examinadlo todo y retened lo bueno. Bajo mi punto de vista, habiendo caminado 14 años el sendero de la nueva era, en toda su amplitud, para seguir la sugerencia de San Pablo, tenemos que estar bien formados en nuestra fe. Y esto significaría, resumiendo, que tengamos claro que el futuro es de Dios, que el autoconocimiento nos lo da el Espíritu Santo, es decir, tener una relación personal con Dios diaria y que jamás, nada, ninguna disciplina, actividad, podrá sustituir a la oración personal diaria y a los sacramentos. Que únicamente administra la Iglesia Católica, nos guste o no nos guste. Así que si los cristianos examinamos caminos nuevos, libros interesantes, que tengamos en cuenta, por mi experiencia, estas cosas. El futuro es de Dios, muy fácil caer en la tentación de todas las prácticas de la nueva era que tienen que ver con la adivinación, casi todas ellas, muchas. Están muy claras en la adivinación en el tarot, en la lectura de las manos, la adivinación del futuro en la astrología. Son muchas, muchísimas. Las runas, porque es lógico, es muy fácil que el enemigo nos lleve por ese camino porque en un momento u otro nos vamos a encontrar en situaciones de mucha incertidumbre, de mucha tensión, que nos van a generar mucha ansiedad. Y va a ser una tentación enorme la de conocer el futuro. Y por ahí podemos abrirle puertas, porque obviamente él nos va a atentar cuando estemos más vulnerables. En cuanto al autoconocimiento, también todo el sendero de la iluminación, la iluminación de conciencia de la nueva era es, diría que, casi opuesta a la iluminación de conciencia cristiana. Así que, la iluminación de conciencia cristiana nos muestra muchas veces lo que no queremos ver de nosotros mismos. Pero eso, como decía Santa Catalina de Siena, el conocimiento de uno mismo sin el conocimiento del amor de Dios puede llevar a la desesperación. Así que, no tenemos que tener miedo de ver nuestra miseria y de abrazarla tal y como la abraza Dios. Y luego los sacramentos y la oración. El yoga no nos va a dar la paz interior, que nos va a dar estar haciendo la voluntad de Dios. Que es, según mi experiencia, la mayor fuente de paz y de felicidad es saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Y no quimeras que nos plantean la nueva era. Que seguramente el 99% de las personas que están inmersas en estas prácticas, que se llegan a formar y llegan a ser maestros en diferentes disciplinas, lo que quieren es ayudar y sanar a las personas. Porque al final nos llaman la atención todas estas prácticas porque todos tenemos heridas y no sabemos o no nos han explicado o no hemos experimentado que el único que puede sanarlas de verdad es Jesús. Teniendo una relación personal con Él, con el Espíritu Santo, con el Padre, con la Santa Trinidad en definitiva. Así que bueno, esta es mi reflexión.